Hola mis seguidores, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar un filete de pechuga en salsa de coco con vegetales. Bueno, aquí tengo una media cucharada de mantequilla para soperlos. Acá tenemos pimentón verde, pimentón rojo. Aquí tengo pimentón amarillo. Acá cebolla y ajo. Ya está todo muy bien grabado. Soferimos y luego le agregamos los vegetales. Y luego le agregamos la pechuga, que ya está cortada en trocitos. También ya está lavada. Para esta preparación tengo una libra de pechuga, de bilete de pechuga. Si se desea preparar una cantidad, un poquito más, entonces se le agrega más vegetales y se le agrega más pechuga. Y aquí tengo un poco más de medio sobre de leche de coco. La leche de coco se consigue en el supermercado de país. Vienen en un sobre de una libra. Bueno, ya lo que es la cebolla, el ajo y el pimentón ya está todo frito. Ahora vamos a agregarle la zanahoria, el bróxoli y la pechuga. Y le agregamos la zanahoria y le agregamos la pechuga. Y le agregamos la pechuga y integramos todo que quede bien en la pechuga con los vegetales. Y ahora le agregamos la leche. Y la dejamos sirviendo por unos 15 minutos para que se cocine la pechuga y los vegetales también. Bueno, ya tenemos preparada esta deliciosa filete de pechuga con vegetales y leche de coco. Vamos a agregarle un poquito de apio. Bien picadito, bienito. Muy fácil de preparar, muy deliciosa. Se puede acompañar con esta limpieza. No es más difícil de hacer, económica y deliciosa, sobre todo y nutritiva. Los invito para que la preparen, la degusten. Y se suscriban, compartan, activen la campanita y den like. Gracias. 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 ¡Gracias!